¿Y si te contamos qué? ¿Puedes transformar tu coche en un Ferrari? ¿Qué? Dos talleres han sido intervenidos por la Policía Nacional, y es que se dedicaban a transformar coches de gama media en falsos Ferrari y Aston Martin. Estos talleres, ubicados en Valencia, convertían coches de calle en superdeportivos de fibra de vidrio, reproducciones bastante fieles a los modelos originales de alta gama. Lo más curioso es que al parecer los dueños de estos talleres no sabían que estaban incurriendo en un delito, puesto que promocionaban sus servicios abiertamente en dos páginas web, donde por el precio de 40.000 euros podías transformar tu coche de gama media y conducir una réplica de modelos de Ferrari y Aston Martin que alcanzan los 200.000 euros. En total, fueron incautados 19 vehículos y se detuvieron a 8 personas. ¿Crees que desde un lavado de coches se puede identificar una réplica? Déjanos tu comentario.